Esta es la carretera Pifo-Papayacta, uno de los ejes viales más importantes que conecta la sierra con la Amazonía. Con una inversión de 56 millones de dólares, la vía de 36.2 kilómetros de longitud y 22.10 metros de ancho, cuenta con cuatro carriles, espaldones y una ciclovía. Borys Córdoba, ministro de Transporte y Obras Públicas. Esto es una vía considerada de ampliación, es decir, una duplicidad de carriles y con mejoras en tanto en subcurvaturas o radios de giro, lo que hace que sea más segura la vía. El puente más grande que intervenimos es el puente Tambo, que tiene una longitud de 45 metros y con vigas metálicas, en su total ocho vigas metálicas. Los beneficios de esta vía es haber reducido el tiempo de viaje. Solo en este tramo de 36 kilómetros, hemos reducido, dependiendo del vehículo, entre 15 a 30 o 45 minutos. Camiones pesados, especialmente con carga, tienen ese ahorro. El grado de accidentabilidad, es decir, los choques, volcamientos que existían antes se han reducido en un 68%. Solo en Pichincha, en Vialidad, el gobierno ha invertido cerca de 930 millones de dólares. Entre las principales obras están el acceso sur a Quito, la vía Calderón-Guayabamba, la carretera E35, la ruta Collas y la rehabilitación integral de la avenida Córdoba-Galarza. Presidente Rafael Correa. Recuerden que antes de nuestro gobierno, incluso nos habían robado hasta la autoestima. Esto es importante, queridos jóvenes y queridos vecinos. Éramos los peores. Y creíamos que así debía ser. Que las buenas carreteras eran para Chile, que los demás países, Colombia, Perú, tenían que tener buenos servicios, nosotros no. Y teníamos los peores sistemas viales de toda América Latina. Se consideraba que el Ecuador era uno de los tres peores sistemas viales de América Latina. De acuerdo al último índice de competitividad del Foro Económico Global, Ecuador en estos momentos es el país de América Latina con mejor red vial. Es decir, pasamos de los últimos lugares al primer lugar. Por fin se hace justicia. Por fin, después de tantas décadas de donde ha salido la riqueza nacional, nuestra Amazonía, tiene una vía de comunicación decente. Era más que necesaria y por la cantidad de vehículos que pasan por aquí. Por aquí pasan más de 12.000 vehículos por día. Y eso era tremendamente peligroso. Eso era una ruleta rusa. De hecho, 23 accidentes, aquí tengo la estadística, entre 2000 y 2002. 23 accidentes con 87 muertos, 87 muertos. Y 180 heridos, muchos discapacitados de por vida. Esto a los de siempre no les interesa. A nosotros no nos deja dormir, compañero. Gracias a Dios tenemos esta carretera para seguridad de ustedes, de su familia. La carretera Pifo-Papayacta beneficia a más de 2 millones de ciudadanos. Una obra muy grande, muy especial para todas las personas que vivimos acá en la Amazonía. Porque ya muchos años hemos comido polvo, hemos sido testigos de muchos accidentes. Estamos viviendo una obra de mucha importancia para todos los amazónicos, especialmente. Y creo que para todos los ecuatorianos. 40 años de petróleo que dio la Amazonía nunca se invirtió. Teníamos solamente carreteras de tierra, cubiertas en algunos casos con brea. Y era lo mejor que nos podían dar. Ha cambiado tanto. Incluso podemos ahora sacar los productos desde mi cantón, el Chaco. Antes nos demorábamos 6 horas de sacar. Ahora en 1 hora 25 minutos estamos acá en Pifo, sin ningún problema. En el trayecto Pifo-Papayacta también se puede apreciar de los bellos paisajes que ofrece la cordillera andina. Durante este proceso de cambio, la inversión del gobierno en vialidad asciende a 10 mil millones de dólares en 8 mil 600 kilómetros de rutas. Gracias por ver el video.